¡Nuria, no se puede salir de casa! Pues que sepas que cuando te vayas van a pasar cosas en tu habitación ¡Aaah! ¡Dale mi agua! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Nuria! ¡Chicos! Literalmente me acabo de levantar Y sí, esta es mi cara recién levantado Pero bueno chicos, esto no quita de que hoy traiga un vídeo Y se inscreve por el canal en el que vamos a molestar a mi hermana Y vamos a llevarle su habitación de papel higiénico Y la gente dirá... ¿Por qué? Mi hermana se intentó fugar a la calle ¿Lo veis normal? Tenía que hacerlo Os recuerdo chicos que dentro de muy poquito se vendrá el sorteo de un iPhone Aquí lo tenéis Voy a comprar un iPhone nuevo para vosotros Y simplemente gente, el único requisito sería Seguirme en mi cuenta de Instagram Estar suscrito al canal con la campanita activada Y apoyarme con el código ATTACK en la tienda de Fortnite Chavales, tres requisitos muy sencillos Y vais a ganar... Este iPhone Así que chavales, no sé a qué esperáis Dicho esto gente, que empiece el vídeo y vamos a ver la broma que le he hecho a mi hermana Vale chicos, voy a buscar a mi hermana ¿Nuria? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, voy a comprar ¿Cómo que vas a comprar? Sí, voy con estas pintas pero... ¿Pero que no puedes salir de casa? Que sí, que no hay que comprar nada Eh, Nuria, ¿cómo que tienes dinero? ¿Y estos 20 euros? Sí Me los llevo, me los llevo, me los llevo No puedes salir a comprar, Nuria ¿No entiendes? Es un segundo Que esa... ¿Qué al lado? Nuria, no se puede salir de casa Nuria, no es necesario Te lo juro que ya verás Es necesario, venga Y te vas, de verdad Y te vas Pues que sepas que cuando te vayas Van a pasar cosas en tu habitación Que no vas a haber querido que hubiesen pasado Así que Nuria Atenta a las consecuencias Cuando vuelvas de comprar Vas a tener una fiesta Montada aquí dentro Venga, adiós Una hora después ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Dónde vienes? De comprar ¿Has comprado ya? Sí ¿Has comprado? ¿Lo podemos ver aquí en el vídeo? ¿Lo has comprado? Sí ¿Hay muchas cosas o no? A ver, hay zumo ¿Y para qué compras todo esto? Porque es lo que me gusta Que sepas que no podías salir de casa Vete con tus nuevas compras a tu habitación Vale, pues chicos Como os he comentado Lo que haremos hoy en este vídeo Va a ser llenar la habitación de mi hermana De papel higiénico Así que gente, y dejad un like y suscribiros Porque se viene la locura Así que chicos En cuanto a mi hermana salga de su habitación Me colaré dentro Voy a encerrarla donde sea de casa No hay buena luz a ningún lado Me cago en la p*** Voy a robar el papel higiénico Que le queda en su habitación Que lo tiene creo que por la parte de arriba Y empezamos con la broma Vale chicos Ahora mismo mi hermana está en su habitación Así que vamos a intentar entrar Y sin que se dé cuenta Vamos a intentar robarle el papel higiénico Porque ya que vamos a llenar su habitación De papel higiénico Vamos a intentar gastar del suyo Para no gastar del mío Porque si gastamos del mío Y me quedo sin Pues habrá que comprar más Y nadie quiere eso, ¿no? Así que gente Vamos a ver qué está haciendo mi hermana ¿Con quién estás hablando? Con nadie ¿Con quién estás hablando? Con nadie ¿Cómo que con nadie? No quiero ni novios Ni nada por el estilo, ¿eh? Bueno Nuria Tú si quieres puedes quedarte aquí, ¿vale? Con lo tuyo Yo tengo que coger una cosa Pasa que no No la encuentro muy bien Dónde está la cosa que estoy Buscando Vale Pues tú si quieres quédate ahí, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada Vale, vale, tranquilo Que no te miro nada yo Yo solo quiero coger Un par de cositas Vale Perfecto Y el último ¿El último qué? ¿Papel? ¿Por? ¿Cómo que por? ¿Qué haces? ¿Por qué robas? Si compraste ayer Que no compré nada ayer yo ¿Por qué no compraste ayer? ¿El qué? Papel, lo dijiste Papel higiénico Pero que nada Que es una tontería Que es una tontería Tranquila Que tú vas a sobrevivir al apocalipsis Con mierda seca No vas a tener que usar esto Para lavarte el culo Así que bueno Cojo el último que faltaba ¿Cómo que no? Déjame cogerlo No pasa nada, mira Nuria, déjame irme ¿Vale? Simplemente te cojo los tres Y tú te quedas aquí Nuria, dámelo Nuria ¿Qué haces? ¿Estás loca? ¿Por qué me tiras un papel? Me tiras el armario Nuria, los papeles son míos No sé a qué viene esto Así que Nuria Ya puedes irte despidiendo Igual luego los ves por la habitación Pero de diferente manera ¿Qué? Chavales, prueba completada Vale chicos, así que si os cuento Ya lo que haremos Porque mi hermana aún está en su cuarto Y hay que esperar Sí, hay que esperar a que se vaya Así que vamos a esperar un ratito Y cuando mi hermana diga Que me voy al baño O me voy a la cocina Ahí chicos Entraré yo con mis tres Proyectos de papel higiénico Que sí, se los he robado todos a ella Pues he llenado su habitación De papel higiénico Estamos listos Vamos a ello Vale chicos, creo que mi hermana saldrá en breves Chavales, ha llegado el momento Para dentro Rápido, rápido, rápido El papel Uno Dos Tres Yo también entro Chavales Estamos dentro Voy a dejar la cámara por aquí chavales Y empezamos ya con la operación Madre mía la que se va a liar aquí Todo será verdad Mirad cómo está quedando todo esto Y simplemente he gastado Un jodido rollo de papel Segundo rollo de papel El gastado Y la cosa se está liando más Tenemos ya el tercer rollo gastado Y creo que voy a buscar algún que otro más Porque hay que liarla muchísimo Cuarto rollo de papel Y mirad cómo está quedando esto O sea, chavales Esto es para cagarse Mi hermana, chicos Creo que está ahora mismo en el baño ¿Se ha dejado el móvil? Vale, chavales Tenemos el móvil de mi hermana Voy a cogerlo Y vamos a esconderlo Entre todo el montón de papel higiénico Así que Nuria Te quedas sin móvil Vale, chicos Tenemos el móvil de mi hermana Para esconder entre toda la habitación De papel higiénico Que sinceramente esto es Una maldita locura Pero también quiero esconderle algo más Porque si le escondo solo el móvil Pues lo va a encontrar rápido Y bueno, pues no queremos que esto pase Sino que queremos que se enfade un montón Y hacerle la gran venganza Así que, chavales Voy a coger también Que creo que tiene por aquí Un segundo, gente Voy a dejar aquí Los zapatitos Y vamos a cogerle Dinero de su hucha Y voy a esconder Dinero por toda su habitación Así que, chavales Nos ponemos aquí Desde el high ground Desde la altura Se me ha hecho mierda Un papel higiénico En el pie Vale, perfecto Y, chavales Vamos a cogerle Un poquito de dinerito Que tiene por aquí A ver cuánto tiene 50 y 100 100 eurazos Que esconderemos Por todo esto Voy a esconder este billete de 50 Por ejemplo Por aquí Y vamos a enterrarlo Un poquito Entre toda la manada De papel higiénico Que hay aquí dentro Así que, por ejemplo Aquí están los 50 euros Y los otros 50 euros Por ejemplo Por aquí En la silla Porque mirad la silla Cómo está Es que, qué cojones No parece que haya ninguna silla aquí, eh Y, por último, chicos El móvil de mi hermana Que, bueno Que mi hermana sin su móvil Igual se muere Voy a esconderlo Entre todo este mogollón Aquí en la mesa Porque se escondo el móvil Por aquí en el suelo Y lo pisa F en el chat Madre mía Poco se habla De la que hemos liado aquí, eh Poco se habla Bueno, chavales Que cerramos la puerta Y vamos a buscar a mi hermana ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Qué cojo? ¡Te he hecho una sorpresa! ¡Nuria, que te he hecho una sorpresa! Ven, corre, va Rápido A ver, puede ser que te guste O puede ser que no te guste Es una sorpresa ¿Tú cómo te la vas a tomar? ¿Bien o mal? Bien Seguro, eh Espero que te guste la sorpresa, eh No me falles Sí, sí Ven, ven, ven No bailes mucho Ven, ven, ven Para esto Tiene que haber una cuenta atrás ¡Tres! ¡Dos! Uno Reacciona Ante lo que te he preparado ¡Tachán! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¡Mira qué sorpresón! La habitación de papel higiénico Esto es el paraíso ¡¿Qué haces?! ¡Mira qué hago! ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Nuria? ¿Que no te gustan las sorpresas Que te he preparado? ¡Es un sorpresón! ¡No! ¡Mira! ¿Qué te pasa? ¡Es tonto! No ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Que no aguanto! ¡Qué pincel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Solo son dos semanas Dos semanas con acompañamiento Esto es el sueño de toda persona, eh Ahora mismo en los supermercados La gente está flipando O sea, de estos quedan muy, muy poquitos Mira ¿Qué haces tú con esto? ¿Malgastándolo? ¿Malgastándolo? Tienes toda la habitación para disfrutarlo ¿Y esto? ¿Cómo que eso? Mira, son los rollos que he gastado ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Párate, Nuria! Me has dado en la cara Nuria ¿Qué haces tirándome el conejo? Nuria Esto es la venganza por lo que me hiciste ¡Adiós! ¡Woo! Chavales La que hemos liado Nuria ¿Qué te pasa, Nuria? ¡Nuria! Cálmate, cálmate Nuria, cálmate Que ha sido una broma Es la venganza por lo que me hiciste Nuria, no te muevas Chavales, esto es la venganza Y todos lo sabéis Nuria, no te pongas así ¡Porque esto es la venganza! ¡Ah! ¡Para ti, para ti! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Sí, sí, ahora tú te quedas No, 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 no te haces Sí, sí, tranquila Tú te quedas aquí Pero tu móvil está ahí dentro ¡No haces mi móvil! ¿Cómo que no? No haces mi móvil ¿Muria? Bueno, tranquilo Yo no lo voy a tocar Si no está aquí Me da a mí que no lo vas a encontrar, ¿eh? No mueras, no piso No, tranquila, tranquilo Que no piso ¿Y entonces no busco yo? No Te queda trabajo, ¿eh? Chavales, vamos a molestar un poco ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡50 euros! ¡50 euros! ¡Wey! Primer premio encontrado Chicling Canta, canta un poco Lo, 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 lo Pero el iPhone y los otros 50 euros ¡Qué crack! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Oh, mira, se encontró la silla! Estaba por ahí enterrada, ¿eh? ¿Otros? Chicling ¡100 euros! ¡Wey! ¿Y iPhone, qué, dónde está? Pues yo qué sé Que en la mesa no está Y esto, hola, hola No me lo puedo creer No llores, Nuria, tranquila Hay mucho papel, pero, va, mira, va, hacemos una cosa Te doy una pista, mira, cálmate, cálmate, cálmate Nuria, una pista Nuria, mira la mesa, hazme caso Le busco un poquito por aquí, que tampoco hay mucho papel ¡Nuria! ¡Tu iPhone! Al fin, lo hemos encontrado, ¿no? ¿Me lo dejas un momento o no? Sí Vale, este es tu iPhone, ¿no? Pues déjame un momento, ¿vale? Que me voy un momento a un sitio ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Sí! ¡Llevo el iPhone! Nuria, me llevo el iPhone Pesquillo puesto ¡Nuria, ahí te quedas! Vamos a hacerle una broma que se va a quedar flipando Os cuento, chicos, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser cambiar el fondo de pantalla del iPhone de mi hermana Que sí, por la gente que pregunte, es el iPhone ¡U! ¿El iPhone 8? Sí, esta es la caja de su iPhone y este es su iPhone Pues sí, chicos, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser desbloquear su iPhone y cambiar el fondo de pantalla Voy a hacer justamente que cuando mi hermana abra la puerta Se me cae el iPhone al suelo Y vamos a ver la relación de mi hermana al ver que hemos roto su iPhone por mi culpa ¡Wow! Chavales, mirad esto Encendemos el iPhone y mirad... Hostia, le acaba de llevar un mensaje Bueno, chicos, hacemos la broma y luego investigamos La pantalla está completamente rota y sí, para la gente que pregunte, no está roto el iPhone, sino está roto el fondo de pantalla Abrimos la puerta en 3, 2, 1, que empiece la broma Mirad, chavales, cómo tiene el iPhone ¿Nuria? 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 ¿Qué haces durmiendo? ¿Despiértate? ¿No querías tu iPhone? No Toma No, que no te lo voy a dar Es mi iPhone No te voy a dar tu maldito iPhone No, tranquila que no te lo... ¿Es? ¡No! ¡Párate, párate! ¡Nuria! ¡Que no te voy a dar tu iPhone! ¡Párate, que no me pegues! ¡Nuria, párate o tiro tu iPhone al suelo! ¡Nuria, párate o tiro tu iPhone al suelo! ¡Nuria, párate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Dame mi iPhone! ¡No! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Hostia! Se acaba de caer el iPhone ¿Cómo está roto? Que no, que no, que no está roto Tranquil, vete, múmete, antes de cogerlo Puedes cogerlo, pero no le des la vuelta ¡Cógelo! Tranquila, Nuria, que no va a estar roto Tranquila, que yo controlo Espérate, no le des la vuelta A ver, chavales, ¿qué reacción tiene? ¡Va! ¡Dale la vuelta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Hostia! ¿Qué te pasa? ¡Nuria! ¿Qué haces? ¡Nuria! ¿Qué ha pasado? ¡Nuria! ¡No llores! ¡Nuria! ¡Nuria! ¡No llores! ¡A ver tu iPhone, cómo está! ¡Nuria! ¡A ver tu iPhone! ¡Déjame ver la pantalla! ¿Qué ha pasado? Te he roto el iPhone Y encima es un buen golpe A ver... ¡Ostras! A ver, Nuria, no sé cómo decirte esto, la verdad Por lo que me hiciste con el slime y todo Quiero decirte... A ver, déjame tu iPhone Quiero decirte que... ¡Es una broma! ¡Nuria! ¡Es un fondo de pantalla! ¡Mira! ¡Si no está roto! ¡Mira! ¡No está roto! ¡He cambiado el fondo de pantalla! ¡Chavales! ¡Número! ¡Míralo! ¡Es una imagen! ¡Nuria, esto es la venganza por lo que me hiciste! ¡Chavales! Espero que os haya encantado este video Simplemente pido que, bueno, que dejéis un montón de likes Porque sí, la guerra en esta casa va a seguir A caso de que, bueno, de que mi hermana me haga alguna que otra locura Pero bueno, cheos del caso, que simplemente pido ahora mismo una suscripción Porque sí, el 50% de la gente que ve los vídeos no está suscrita Así que, chavales, escribiros que es gratis Dejad un like Y bueno, Nuria, ¿Algo que añadir? Sí ¿Qué vas a decir? 20.000 likes Y 5.000 personas nuevas suscritas Y le devuelvo el auro a mi hermano ¡Noooo!